... Amigos de C502 nos encontramos en el interior del Congreso de la República Acaba de ocurrir un incendio Con la extensión, todavía hay luz aquí para convictarlo No se suele, 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 suele... ... 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 ¡Gracias! 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 Pues al llegar al lugar, había policías de antimotines, las cuales estaban lanzando bombas lacrimógenas, entonces les hizo un poquito complicado la labor a los rescatistas para poder ingresar hasta la parte donde estaba el incendio. ¿Cuántos elementos de bomberos voluntarios hay desplazados en el sector y cuántas motobombas vinieron acá, a la sede del organismo legislativo? Claro que sí, con todo gusto. En este caso, bomberos, aproximadamente hay 70 elementos trabajando en el incendio. Hay cuatro unidades motobombas haciendo la labor de extinción y todavía tenemos el personal que está en las bombas cisternas. A bloquear los turistas de ser los bomberos voluntarios. Se lo escucharon, más de 70 bomberos trabajando aquí para sopocar las llamas que provocaron manifestantes en el incendio en el Congreso de la República. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuántos miembros tienen acá? ¿Cuántos miembros tienen acá? ¿Cuántos protagonistas? Al parecer tenemos unos 125 elementos. ¿Qué es lo que tiene usted en sus manos? Pues se desconoce el contenido de esto. ¿Pareciera gasolina? ¿Si? ¿üey alterándose la de esa causa? Si no te lo hicieron sin ningún error. Vaya ab Hirch, vengan ver. Si no hubiera acu load video. perdón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.